La mielofibrosis es una enfermedad que se desarrolla lentamente Lamentablemente el pronóstico de vida de estos pacientes no supera los seis años En esta ocasión solo puedes salvarte un milagro Un millón y medio de dólares No sé de dónde está tu dinero Yo sé que está acá ¡Habla con San Mari! Soni, por favor necesito que me ayudes No tengo ni idea de dónde aparecía Bueno, dime dónde estás Es que eso es lo peor del caso No tengo ni puta idea de dónde estoy La quiero con vida La quiero con vida No tengo ni idea de dónde estás No tengo ni idea de dónde estás No tengo ni idea de dónde estás Gracias.